Iniciamos con información pues la gobernadora del Valle del Cauca estuvo en Tuluá y expresó su preocupación por los más recientes casos de homicidios registrados en la ciudad corazón del Valle. Aseguró que vendrá el próximo 15 de agosto para hacer seguimiento a la seguridad en esta ciudad y a la región del centro y norte del Valle. Ustedes ven que yo vengo haciéndole seguimiento mensualmente a la inseguridad en Tuluá. Ustedes ven que hemos traído todo el ejército, la policía, las fuerzas especiales, venía disminuyendo el homicidio y solamente hubo algo desafortunado esta semana. La próxima semana, el 15 de agosto, vengo a hacer un seguimiento al Consejo de Seguridad y ahí pues vamos a ver qué es lo que está pasando. Pero realmente sí ha venido disminuyendo los homicidios en el municipio. Como les digo, a veces se presentan cosas que todos sabemos, que son bandas delincuenciales que están enfrentadas. Y lo que tenemos que hacer es el juez, la otra semana, 15, tenemos nuevamente seguimiento al Consejo de Seguridad.